Buenas señores de top7game, top7game.com y vuelvo otra vez y digo buenas señores de top7game, top7game.com estamos aquí en un Call of Duty Black Ghost 3 y vamos a ver como nos va, aquí estamos con el team Opio, mi gente, Alvilara, Alvilord, Feston, el Teniente, el Guasón, el Boca, la gente dura, no cotorra, que sigan apoyando a top7game, que seguimos dando plomo en Call of Duty Black Ghost 3, estamos aquí en Grown War porque somos demasiada gente y hay gente que está afuera que no caben. Y vamos a ver como nos va en este Domination, nos tocó Domination, estoy usando una especialidad diferente al que siempre uso porque quiero subirle la ropa, cambiarle el edge y agarrar puntos con eso, ya ustedes saben, los challenges y blablabla, para subir de nivel un poquito más rápido. Bueno, desde el jueves, desde mañana, tenemos doble punto en la alma, jueves, viernes y hasta el sábado creo, o hasta el lunes, no sé, pero vamos a tener muchísimo día con doble punto de arma para que suban sus armas al máximo, háganle prestigio a su arma y subanla, así tendrán sus dos prestigios del arma, algo que yo tengo en mente hacer, y aunque eso de los prestigios del arma es una mierda, le ponen un urbano y eso, una mierda. Bueno, vamos a coger la Widow, que es la P90 de Modern Warfare 3, es igualita, es la misma P90, para mí es la misma P90, o sea, es una transición de la P90, y vamos a ver como nos va con esta arma. Vamos directamente a ver si cogemos B, esta gente en el medio, muévete, se fue, es en la esquina que estaba campeando, señores, hay otra ahí, otra ahí, oh, no muere, ya murió. 6 cents, hay alguien en B, bueno, lo mataron mi compañero, bueno, recogemos la B, muévete, muévete, que hay bomba, muévete, que hay, ah, shit, ese pan en el medio. Acá ese es mi compañero, hay uno ahí, ahí tiene uno. En B again, ok, lo matan, bueno, mis compañeros están saceando a todo el mundo, tiran granada, vamos a ver, oh, shit, me mataron, eran dos. Vamos a ver, 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 hay uno por aquí, muere, pero muere, bien, murió. Murió, murió, vamos a seguir, van aquí, lo matan, shit, lo matan, vamos a ver. Bueno, ahí, muerto, muerto, otro ahí, y... Vamos a seguir, epic shit ese ahí, eh, epic shit. Ok, vamos, otra granada, ay, me matan otra vez, pero Dios mío, es increíble. Vamos a ver. ¿Vieron ahí? Ven, murió, 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 sabía que había uno ahí. Uff, vamos por aquí, vamos a ir por la pared, vamos a ir, recuperamos, vemos hacia adentro, a ver si hay algo, no hay nadie. Ok, a ver, por aquí, menos uno, no puede ser, otro más aquí, se fue también, parece que estaban todos aquí arriba campeando, con los snipers y eso, que ahora parece que los snipers están de moda. Sé que va a venir uno por aquí, sé que va a venir uno por aquí, porque saben que había aquí arriba ya, ese murió. Otro más por aquí, también murió, excelente. Recargo. Uff, me ha pasado uno por el lado, no me vio, oh, sí me vio, pero no le doy tiempo de volverse. Va a venir otro, va a venir otro. Murió también. Oh, y alguien aquí, otro también que murió, y yo debería como de irme de aquí. Sí, sí, me voy de aquí, eso está muy caliente. Ahí, ¿vieron a alguien donde llegaba ahí, hijo, yo yéndome? Bien, gracias por apagarme la emoción con ese escopetazo. UAB. Ok, el misil. A ver cuánto nos llevamos, con este misil que nunca me llevo casi a nadie, lo vamos a ver. Bueno, 3, está bien, excelente. Triple kill. Vamos a tirar el paquete de ahí, vamos a cambiar aquí hasta que caiga el paquete. Luz sin B, Luz sin B, señores, no pierdan B, no pierdan B. Ya está aquí, UAB, me tiraron. Contra UAB, ahí está, eso me lo apunto, muy bien, me gusta lo contra UAB. Lo vemos que últimamente están tumbando eso muy rápido. Vamos, aquí hay uno, murió ese, hay otro ahí, otro ahí. Murió también. Ya me quedan 20 balas, buenísimo esta arma. Va a venir a fila de mí. Ahorita que venía alguien por ahí. Nadie ahí, nadie. Murió ahí. Murió otro más, señores, sí, señores. Tenemos UAB otra vez, tenemos paquete. A ver, lo mató mi compañero. UAB. Vamos a ver, vamos a ver. Hay uno ahí, hay uno ahí. Mierda. Uf, te me arrobo con tomate, por eso no salgo. Bueno, parece que ya mi compañero, sí, sí, mi compañero lo mató. Vamos por aquí. Va a venir uno. Ah, bueno, se mataron. Recargo. Sé que va a venir uno por ahí. Vienen, vienen, vienen por aquí. OK. Murió ese, excelente. Vamos muy bien, vamos muy bien. Tenemos paquetico, tenemos misiles. Vamos a tener misiles. Misiles. Uuuh. ¿Y cómo no lo mató? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tirar el paquetico por aquí. Vamos a cambiar el paquete aquí. Muy bien, muy bien. Esta partida va bien. Vamos a cambiar el paquete. ¿Qué mierda? No mejoras, se jodió el juego. Jejeje. Este juego increíble, señores, miren eso. Fuck you, Trailer. Oh, shit. No, hombre, no jodas tú con esa mierda. Nada, señores. Top 7 game, top 7 game.com. Lo voy a dejar así mismo el video, de verdad. Lo voy a dejar así mismo para que ustedes vean los errores que aún tiene este juego. Que tienen que arreglarlo. No es la primera vez que pasa, ni a mí. Es la primera persona que le pasa esto. Una buena partida y se sale el juego. Nada, nos vemos en el próximo video. Top 7 game, top7game.com. Like, comentar, compartir con sus amigos. Y... See you later, people.